Algo extraño está sucediendo con los parques de Disney, una niña acaso se perdió en un túnel secreto, vamos a ver de qué se trata. También captan a Kimberly Loaiza junto a otro chico, ya saben quién es y muchos creen que se trata de un nuevo romance. Por otro lado tenemos dos polémicas bastante virales, una denuncia pública que está recibiendo Soleón ya que alguien vivió un momento incómodo en su tienda, mientras que un tal Fredo se pelea con dos chicos en Twitter ya que hablaron pésimo de su podcast y él no se quedó callado. La actriz mexicana y protagonista de la saga de Terror Scream acaba de ser despedida por lo que publicó en Instagram, mientras que acaba de suceder otra cosa con Bad Bunny y Rosalía relacionado a la inteligencia artificial. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz martes o quizás miércoles, no sé cuándo están viendo este video. Antes de empezar quería pedirles un mega favor, ¿será que me pueden regalar su me gusta? Si dejan su like en este video va a ayudar muchísimo a que las redes comiencen a impulsarlo y así sigamos creciendo. Al final del video les tengo un par de anuncios, voy de vacaciones a Bolivia, se vienen nuevas cápsulas en Instagram y más. Pero por lo pronto, sin más preámbulos, empecemos. Una noticia súper extraña y súper bizarra. Ha desaparecido una niña en Disneyland. ¿Una niña de 6 años desapareció en Disneyland? ¿Un rumor se sale de control o una extraña noticia? Veamos qué está pasando. ¿Pasadizos secretos en Disneyland, California? Una niña desaparecida en el parque de Disneyland. Chicos, si ustedes están en la red social, TikTok se van a topar con muchísimos de estos videos. Varios de ellos ya tienen más de un millón de reproducción, donde hablan del extraño caso de una niña de 6 años que desapareció en un túnel secreto de Disneyland. Por ejemplo, este video con más de 7 millones de reproducciones relataba un poco más de esta historia. Y según las fuentes, la madre ahora está sometida a tratamiento psiquiátrico porque no la creen. Una madre que se estaba poniendo demasiado nerviosa a tal punto que llamó a la policía para pedir por favor que destruyan el piso, ya que aseguraba a su hija había ingresado a unos túneles y la policía que no le hacía caso. Hay videos en esta red social que inclusive relatan que personal de salud tuvo que internar a dicha mamá porque se encontraba bastante mal. Con la señora buscarla al baño y la niña dice que estaba entrando a un túnel donde un señor en el túnel con unas escaleras se estaba llevando a su hija. La señora gritó y se estaba volviendo loca y a pesar de que la policía llegó, la policía dijo que era imposible que existiera un túnel. En el buscador, por ejemplo, aparece niña desaparecida en Disney, niña desaparece, mamá de la niña que ha desaparecido en Disney. Y en especial están buscando acerca de estos famosos túneles que existen supuestamente debajo de los parques. Más, aquí dicen que perseverando pueden conseguir a la criatura porque la criatura está viva. Eso es muy positivo para todos. Esta vendría a ser una teoría conspirativa para algunos. Otras personas en los comentarios están asegurando que es cierta, que inclusive el personal de Disney les ha contado esto. Hay quienes comentan, por ejemplo, que hay capítulos de los Simpsons donde hablan acerca de estos famosos túneles. Y si bien todo el mundo está buscando si esta información es real o no, déjenme decirles que yo personalmente acabo de colocar en Google niña desaparece en Disney. Es algo de verdad increíble, pero es bien sabido, Rockers, que en este parque y en muchos hay infinidad de túneles. Y es por donde obviamente se mueve mercancía, se mueven muchos de los suministros que llegan a estos parques. Ustedes pueden seleccionar la parte de noticias y ordenar si quieren ver la última semana, la última hora, las últimas 24 horas. Y recién hay pocos medios que están haciendo cobertura a esta noticia, pero es porque se está haciendo viral en las redes sociales, no en realidad porque haya salido de un medio oficial. Y pudo ver un hombre que llevaba a su niña abrazada hacia, corriendo hacia las escaleras para abajo como un túnel. Y la mamá al quedar sorprendida vio como el piso se dobló y se cerró. Citando por ejemplo esta página web. Todo empezó el pasado 10 de octubre de este año, cuando una familia decidió visitar el parque en California con su pequeña de 4 años. Habla de que la madre está sometida a tratamiento psiquiátrico, que han inspeccionado el lugar y no han encontrado estos famosos túneles, mucho menos a este hombre. Y todo apunta a teorías conspirativas, no a una noticia oficial. ¿Les gustaría que haga un seguimiento de esto? A muchas personas se les está llamando la atención, se está volviendo mega viral y todavía sigue el misterio. ¿Ustedes qué creen los Leo? No me dejaron entrar a la tienda de Soleón. Tengo que confirmar que la tienda estaba vacía. Soleón en una nueva controversia. Este chico denuncia un incómodo momento en una de las tiendas de Sol y ella no se queda callada y decide responderle. Quiero aclarar que en ningún momento se piden datos personales. No, es un servicio bien personalizado. Déjenme que los pongo primero en contexto de todo esto que está sucediendo. Él es Gerardo. Como pueden observar ha estado subiendo varios videos de este incómodo momento que vivió en la tienda de Sol. Sin embargo, todo sale de este video que ya está llegando a las 2 millones de reproducciones. Cuando de repente se me acerca la de seguridad dentro de la tienda a decirme que si yo no me anotaba en una lista con mi nombre y mi apellido, pues no me daban acceso a la tienda. Que era obligatorio. Creo que ni en ninguna tienda de lujo te piden tu nombre y apellido. En su breve relato nos explica. Me pidieron mi nombre, mi apellido, ciertos datos personales que la verdad no me sentía cómodos en darlo. Y al parecer la guardia de seguridad le dijo, si no entregas esta información no puedes estar en la tienda. Por lo que él optó por salirse y bueno, contar esta experiencia en TikTok. Tienes que dar nombre, apellido, datos, identificaciones y demás. Pero para simplemente entrar a ver ropa en una tienda, se me hace la verdad muy extraño. Al final terminé yéndome de la tienda porque se pusieron medio fastidiosas y pues para qué piden nombre y apellido, solamente entré a ver un pantalón. En los siguientes videos que él ha estado subiendo nos revela ciertos detalles más. Por ejemplo, él nos revela que fue el fin de semana, durante un feriado donde hay descuentos en todo el centro comercial. Y según sus palabras, la tienda de Soleón estaba completamente vacía. Y me dice, no, es que necesito tu nombre y tu apellido para poderte dar a una asesora. Y yo le dije, no, pero yo no necesito a una asesora, solamente quiero ver. Un cliente, un asesor. Eso quiere decir que si después del chico llegan 20 clientas, las 20 clientas van registradas. Acá muchas seguidoras de Soleón estaban diciendo que seguramente él tenía un problema personal con ella, que nunca había entrado a una tienda de lujo, que estos datos personales solamente lo utilizan para proporcionarle un mejor servicio y que él estaba exagerando la situación, a lo que él también decidió contestar. No, no, no se me hace bonito querer hacer un problema donde claramente no lo hay, es parte del servicio. Tú vas a una tienda mía y va a quedar un registro, ¿quién te atendió a ti? Por si tienes alguna queja o algo, te faltaron el respeto, yo podría identificar. Mientras ella se encontraba en un directo, muchas de sus seguidoras le estaban explicando que esta situación se hizo viral. Ella pidió más información de la tienda exacta, el momento exacto, por lo que decidió llamar por teléfono. Escuchemos un poco. Tengo los videos y intento conseguirme los audios. Perfecto, consígueme los audios porque pues para dar el contexto completo y nosotros pues también publicar, que fue lo que pasó. Claro que sí, señor. ¿Y tú cómo te enteraste de ese problema? ¿Te lo reportaron en Toreo? Me lo reportaron por medio de una gente que se previste en la red de usted. Soleón está a la espera de las imágenes de las cámaras, los audios también que pudieron captar, y explica un poco más el por qué piden este tipo de información. Ella asegura que no son datos tan personales, que simplemente preguntarían información básica por el tema del servicio. Y yo en ningún momento pues me referí de manera despectiva a Sol. Estoy contando mi experiencia en el momento de querer entrar a la tienda. Es muy triste que por unos 5 minutos de atención y unos cuantos miles, o bueno, un millón, 700 mil, quieran destruir un trabajo de años. Según Soleón, solamente piden el nombre. El chico pudo haberse inventado un nombre para evitar cualquier problema y que lo hicieran por si hay tantos clientes, pasar a una lista de espera y que la tienda no esté tan llena. Ustedes ya escucharon que el chico dijo que la tienda no estaba muy llena y bueno, ahí está creciendo la polémica. Al parecer Soleón en cualquier momento va a sacar la filmación o los audios para entender un poco mejor qué es lo que se estaba viviendo en ese momento. Captain, a Kimberly Loaiza con otro hombre. Kimberly Loaiza tiene un nuevo novio? Unas fotografías se viralizan en las redes sociales de ella junto al cantante Omar Montes. Sin embargo, él tiene novia y las personas creen otra cosa. Veamos qué está pasando. Kimberly Loaiza estrena galán. Chicos, esta noticia ha llegado a tal punto que la prensa tradicional estaba haciendo cobertura. Algunos titulares decían Kimberly Loaiza es captada, abrazada de otro hombre. O este otro, por ejemplo, captan a Kimberly Loaiza con Omar Montes tras infidelidad de Juan de Dios Pantoja. Lo que sucede es que en la red social X, antes Twitter, estas fotografías comenzaron a viralizarse y poco a poco la prensa comenzó a mostrar nuevas imágenes que habían captado. Sin embargo, si ustedes se dirigen a los comentarios de dicha foto, muchas personas creen que se debe tratar de una colaboración musical y que por la distancia de las fotos ellos se hubieran dado cuenta que el camarógrafo estaba cerca, por lo que las personas no suponen que se trate de un paparazzi. Les han pillado andando por Miami. Y enseguida hemos empezado a ver cómo medios latinos se han hecho eco de esta noticia. A mí hay algo que me llama especialmente la atención en estas fotografías. Están tomadas desde muy cerca y no parecen hechas por un paparazzi, sino por alguien de su equipo. Algunos fanáticos se percataron que ambos se siguen en la red social Instagram, que quizás pertenezcan a la misma disquera y en realidad se trate de alguna colaboración musical o video musical. Y si de ser esta una posible relación, muchos creen que no se trata de Omar Montes, ya que como pueden observar, él tiene una pareja. De hecho, llevan años juntos y si no me equivoco, hasta viven juntos. O al menos eso estaban reportando los medios locales. También comparten esta foto donde está Kimberly Loaiza y una persona más, obviamente, en su carro. Omar no le está haciendo en fila a su novia con Kimberly Loaiza. Se rumora y se dice que la persona con la que estaba Kimberly Loaiza es Omar Montes. Dichas fotografías desataron toda una oleada de teorías. Una colaboración, una amistad, una posible relación. Con muchísimo respeto, ¿ustedes qué creen que significan estas fotos? ¿Una amistad, una canción o un amor? ¿Una fuerte discusión en Twitter se sale de control y todo a raíz del podcast de un tal Fredo? ¿Qué está sucediendo y por qué algunas personas que pudieran estar relacionadas están furiosas? Chicos, esta controversia empieza con un tuit ya eliminado, pero muchos usuarios se lo estaban compartiendo. El mensaje decía lo siguiente. El podcast de un tal Fredo es una absoluta mierda, donde la integridad y dignidad de los que se involucran tiene preferencia. La persona que tuiteó esto es un creador de contenidos de nombre Montoya, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok. Y al mismo tiempo en la descripción dice también ser streamer. A todo esto, el también creador de contenidos, Albert, quien por cierto tuvo una polémica muy grande con Marichelli, una chica que fue al podcast de un tal Fredo, citaba el mensaje y decía Alguien tenía que decirlo. Es aquí donde un tal Fredo decide responderle a los dos. Primero cita el tuit ya eliminado y pone También le contesta a Albert en el mensaje de alguien tenía que decirlo y coloca Claro, el mitógino racista y clasista luego fue a llorarle literal pidiendo perdón por sus errores para seguir haciéndose la víctima. Tanto Montoya, el chico del tuit original, como Albert le contestaron a un tal Fredo. Montoya cita su mensaje y dice Clasista, elitista y arrogante, acercándose a personas cercanas a mí para hundirme. Por una crítica a tu podcast y dando amigasas, encasillándome y despreciando lo que hago cuando la mayoría de tus invitados hacen lo mismo. Con ustedes, un tal Fredo. Y él no termina ahí, continúa el mensaje diciendo Y finaliza su mensaje diciendo Sin importarles el hundimiento, no solo laboral, también psicoemocional por el acoso desmedido que les cae. Que esta persona llegue a tal punto de agresión por decir que su podcast es una mierda. Paréntesis, que sí, lamento el uso de la palabra tan vulgar, es de miedo. Es aquí donde Albert también le responde un tal Fredo Ni lo dije yo y me vienes a atacar. Claro, el odio monetiza, ¿no? Ojalá me conocieras para ver si soy eso que dices que soy. No tengo nada en contra de ti. Solo comparto la opinión de que tu podcast es una mierda donde la integridad y dignidad de los que involucran tienen preferencia. Y acá nos dice que en efecto le pidió perdón a Marichelli. Cierra el mensaje diciendo Le pedí perdón por lo que sí tenía que pedirle perdón. Acá si vamos a la cuenta de un tal Fredo, él responde a todo lo que está pasando. A ver, déjenme entender al meco maestra. Está alzando la voz por todos esos pobres hombres asesores, violadores y narcisistas. Sí, mi podcast es una mierda para todos los vatos que se pasaron de ver que dañaron a sus novias. Ahora, yo no soy responsable de que la gente vaya de tóxica a tirarles caca. Yo solo soy la plataforma para contar una historia de vida. Les gustó desprestigiar lo que hago y cuando les hice lo mismo, ahora yo soy elitista, clasista, etc. Estás haciendo exactamente lo que criticas. Incentivar el odio y alci... La diferencia es que lo estás haciendo contra las víctimas de abuso y malditos escudándote en pobrecito los agresores. Un cruce de palabras bastante fuerte, chicos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Melisa Barrera ha sido despedida de la séptima entrega de Scream. Que me duele en el alma que la hayan dejado bien. El nombre de la actriz mexicana Melisa Barrera se vuelve tendencia. Medios están reportando que la despidieron de ser la protagonista de la saga Scream y todo por sus publicaciones en Instagram. Veamos qué pasó. Que Melisa Barrera fue despedida de Scream 7 por apoyar a Palestina. Chicos, en la pantalla les voy a dejar los últimos titulares con este tema. La actriz Melisa Barrera queda afuera de ser la protagonista de Scream 7. Y todos están hablando acerca de su despido por apoyar a Palestina. Lo ha confirmado la web Slash Film, quien afirma que tanto Vagietti en su edición impresa de este mes como fuentes de dicha web han confirmado que Melisa Barrera ha salido silenciosamente de Scream 7. La actriz compartía información diciendo que las personas no tienen a dónde ir, no tienen electricidad, no tienen agua y que los seres humanos no hemos aprendido de ciertos sucesos históricos. Seguimos observando en silencio mientras se está ocurriendo algo bastante fuerte. Estoy utilizando otras palabras ya que ella decidió utilizar otras que pueden ser consideradas delicadas en las redes sociales. Tanto se quedó sin protagonista nueva, Melisa Barrera, como sin protagonista original, que es Nif Campbell. Entonces, ¿qué fregados va a ser de esta franquicia? Y a mí me duele en el corazón, amigos, de verdad. Sabemos que Jenna Ortega también lo está haciendo increíble, pero Melisa Barrera llevaba el peso de las últimas películas y estaba renovando la saga, de verdad. Melisa Barrera participó el año 2022 en la saga de Scream y, por cierto, fue todo un éxito. Una saga que tiene muchísimos fanáticos que estaban felices de verla a ella como protagonista. A raíz de toda esta noticia, el nombre del actor Noah Schnapp, mejor conocido por su papel en Stranger Things, se vuelve tendencia. Lo que sucede es que muchas personas están comparando las publicaciones de Noah y de Melisa. Este tuit decía, por ejemplo, Noah Schnapp se vuelve tendencia por quienes comparan la situación entre los actores. Por un lado, él hizo comentarios pro-Israel y sigue trabajando en Stranger Things, mientras que Melisa Barrera, que hizo comentarios pro-Palestina, acaba de perder su trabajo. ¿Será que hay una preferencia en Hollywood? Eso están reportando los medios. ¿Ustedes qué opinan? Mientras que los usuarios se siguen burlando de Bad Bunny, Rosalía acaba de sacar un video musical hecho completamente con inteligencia artificial. Veamos qué sucedió. Chicos, empecemos por el tema de Bad Bunny, que inclusive la prensa estaba hablando de este tema. Ustedes ya saben todo el escándalo que se armó, que él estaba molesto por la canción que sacaron con inteligencia artificial. Bueno, los usuarios no dejaron este tema descansar y aprovechando que se acerca Navidad, han comenzado a sacar nuevas canciones de Bad Bunny, solo que digamos que con un tono burlesco. Desde villancicos navideños hasta canciones populares. Si ustedes van a la red social TikTok, se van a topar con un sinfín de nuevas canciones de Bad Bunny y toda esa manera de burla por cómo él se ha tomado toda esta noticia. Seguramente ya han escuchado algunas de ellas, todas por cierto con más de 1, 5 o 10 millones de reproducciones, pero por otro lado miren lo que estaba informando la prensa el día de hoy. Rosalía junto a Bjorik acaban de sacar una nueva canción y el video musical está hecho enteramente con inteligencia artificial. Es bastante diferente sacar una canción con inteligencia artificial y otra cosa es hacer todo un video, por lo que muchas personas están criticando la falta de tecnología. Aunque otros consideran que es un mensaje que está dando Rosalía y también la cantante Bjorik, quizás una pelea inevitable con el futuro y cómo se viene a la industria de la música. Quiero leer sus opiniones acá bajito. Vaya día de noticias, chicos, voy a estar leyendo sus comentarios, me encanta leerlos. Por favor, si llegaron hasta acá apreciaría muchísimo si pueden dejar su me gusta. Eso hace que YouTube impulse más el video y sigamos creciendo. De igual manera ya somos 280 mil en Instagram, todo es gracias a su apoyo, de verdad que de corazón mil mil gracias. En mis historias les hice un anuncio, muy pronto voy a ir de vacaciones a Bolivia. Ojalá me pueda ver con ustedes si es que son de ahí. Pero bueno, conmigo hasta un siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.